El psicólogo, que es el psicólogo al cual se refería justamente la Pauli, Walter Rizzo, nos cuenta las claves para superar una ruptura amorosa y defiende que la mejor venganza contra el ex o la ex es ser feliz. Mira la venganza, Paola. ¿Pero por qué uno tiene que andar vengándose? Todos sufrimos dos o tres delamones en la vida. De ellos, es muy probable que al menos uno esté relacionado con el fin de una relación amorosa. Uno y más, diría yo. El desamor debería estar considerado un asunto de salud pública. Mira, qué buena idea. Ahora, explica el psicólogo Walter Rizzo, cada vez más gente acude a terapia porque no es capaz de superar una ruptura. O sea, hay más personas que están haciendo la terapia. Rizzo, que acaba de publicar una guía práctica para conseguir olvidar de una vez a la expareja, explica que gran parte de la culpa la tiene la concepción errónea que tenemos del amor. Pero que siguiendo una serie de pautas, todos somos capaces de salir... ¿Por qué tenemos una concepción errónea? Porque no es un concepto realista. O sea, él lo que plantea es que el amor no es un concepto realista, ni es un concepto que existe escrito en los libros de el amor es así, tiene que ser así. El amor es una palabra y es un sentimiento vivo. Lo que hablaba un poquito con Joana. Entonces, no es algo real que tú puedas evaluar. Y todos vivimos evaluando el amor en base a la relación de la persona que está al lado. Siempre el pasto del vecino es más verde. Pero él plantea que hay que dejar a la gente, indirectamente dejar a la gente en Facebook para demostrar que eres muy feliz y yo creo que eso hace daño. Yo creo que hay dos etapas. Cuando tú recién terminas con tu pareja y al poco tiempo ya tienes una nueva pareja, ya ahí es raro que tenga, no sé, cuando ha pasado uno o dos meses, puede ser que ahí sea el tema. Que sea tan feliz. Pero cuando ya han pasado años, ¿qué importa que tenga a la expareja en Facebook? Pero cuando ha pasado años, ¿para qué quieres tener a la expareja en Facebook? Pero porque puedes tener cariño. Porque igual fue parte de tu vida. Si tú tuviste una pareja de tres, cuatro, cinco años o un año y que fue importante, da lo mismo. O sea, tú ya lo tienes superado a la otra persona también. Oye, ¿no le despiertas tu fecha? No solamente los ex, sino que la gente en general muestre tanta felicidad en Facebook. Sí, sí. Esa gente que hay familia perfecta, somos felices. O cuando ponen, por ejemplo, estoy en la clínica. Yo cuando de verdad voy a la clínica y me siento podría, lo que menos hago es pescar el celular y poner, estoy en la clínica. No, ya sé lo que hacemos muchas, pero no es puntualmente yo. Pero ponemos frases super filosóficas y recomendando la felicidad y todo eso. Y al final uno es re infeliz. Pero no es mi caso. Yo tengo a mí. No es mi caso. No morir, la vida no vale nada. Es tan ser que no. Oye, alarma de tuit, alarma de tuit. Veamos, tuit, tuit, tuit. Un tuit, ¿de dónde está? Andrea, siempre he tenido a mi ex en Facebook. Él tiene a su pareja y yo también. Esto va casi, esto ya casi ocho años. Yo soy un poquito más cerrado. A mí no me gusta eso de que tenga... O sea, si tú tienes una polola, Michael, y ella tiene... No me gustaría que tuviera a su ex en Facebook. Pero le dirías, por favor, saca a tus ex, bórralo. Oye, si empieza interacción entre ellos, por supuesto que... Oye, ¿les cuento algo? No, porque voy a cachar el nombre. Yo soy bien psicópata en ese sentido, Pauli. Y pregunto la historia para atrás. A mí eso de que hoy empezó, tu vida empezó el día que nos conocimos y nos dio la historia para atrás, me... Pero eso es inseguridad. A mí me gusta saber. Me gusta conocer. ¿Pero psicopatea hay? No, no psicopateo, yo pregunto. No reviso los celulares, solo miro para un lado. Pero, por ejemplo, en una foto... Yo tenía un mix que me... Último, en una foto de tu polola, ¿tú revisas quién le puso me gusta por si acaso es una expareja? Dile la verdad. Sí, lo he hecho alguna vez. ¡Va! Yo tenía un expololo que me borraba y después pasaban dos meses y me agregaba. Y después me borraba de nuevo y después me volvía a agregar. Y el pelota me agregó y me desagregó como 50 veces. No, pero es que eso tiene una lógica. ¿Por qué? Ah, llamar tu atención. Eso es llamar tu atención. Es como, a ver, antiguamente, cuando uno estaba en el colegio y estaba Messenger, ¿cachai?, antiguamente, uno, ¿qué es lo que hacía? Se conectaba y se desconectaba. Y se desconectaba. Se conectaba y se desconectaba. Pero es como otra cosa. Y eso era para llamar la atención. Para que si te apareciera en la pantalla, se conectó Michael, se conectó Michael, ¿cachai?, y me hablaras. Ahora, lo que uno hace justamente con el Facebook es eso. Te envío solicitud, tú me aceptas. Después te elimino y te vuelvo a enviar para que cachis que estoy ahí. Pero es patético eso, porque es como demasiado obvio la técnica. Yo pienso, oye, la cuestión del Messenger, no, pero la invitación, la solicitud de la vista. A las comienzas, ¿sí? A las comienzas. Oye, yo pienso, yo pienso, a veces pienso. Oye, la Fuente Reina se pasó a ideas. Que en la época de nosotros... A ver, esos pajarracos. Si en la época de nosotros les hemos tenido WhatsApp... La risa de Viñuela y la risa de la Pauli. Escucha que hubiese sido todo más fácil. ¿Por qué? Con WhatsApp y todo. Acuérdate cuando tenían que llamar a la casa y contestar a mi mamá o mamá. Mejor, mamá, para este estoy, para este no estoy. Este, pregúntame, no sé todavía. Yo te juro, yo tenía una lista para los que podía estar. Y la dejaba ahí al lado del teléfono. ¡Se lo juro! ¿Saben todas las chiquillas? ¿Qué onda? ¡Tenemos Twitter! Ahora siempre estáis disponibles. ¡Paz! A mi ex actual jamás lo tuve en Face. Tengo uno en Face, 11 años de terminar, volvimos a hablar. Ahora somos muy buenos amigos. Qué bueno, mira, mis ex no tienen... Mira la cara de Michael. Es que yo no creo mucho en la amistad entre... Depende. La encuentro difícil, la encuentro difícil. ¿Aceptan si hoy día un ex les manda una invitación a ustedes tres? Sí. ¿Aceptan la invitación? Yo tengo mucho de cuando éramos chicos, de adolescencia, y me hizo harto mal. Y ahora el pelota me manda a solicitar en Instagram. ¿Y la aceptáis? No. Chao. Olvíame. Espera, mira, vamos a cambiar la música. Vamos a poner música de tensiones. A ver. Auger, Osvaldo, no sé quién está arriba. Osvaldo. Osvaldo, ya. Música de tensiones. ¿Qué pasa? ¿Qué? Si hoy, día miércoles... 15 de marzo, a las... Siendo 19 aproximadamente para las 9 de la mañana, a tu celular, a tu celular, Paulina, y a tu celular, Camila, le llega... Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Poco, serio. La Kardashian. La Kardashian, no. ¿Qué pasa si eso? Se ve. La Carcassan. Ah, tú eres. Ya, ¿qué cosa? ¿Qué pasa si a esos teléfonos le llega hoy día una invitación a ser amigos de Facebook del último ex? ¡Me llegó! No les voy... ¿Te llegó? ¿Ahora? No, la solicitud va a pagar la costa... ¡No! ¿Qué pasa si llegó? Que bueno que se... Sí, pero... Menos mal. Pero del último ex, no les voy a preguntar cuál es el nombre de su último ex a ninguna de las tres. Pero si le... Ya. Yo no me acuerdo. Pero si le llega la solicitud del último ex, ¿qué va a hacer? ¿Lo aceptan ahora? No. Todo el rato. No. A mí me bloquean... A mí me bloquean y me bloquean y me cortan este WhatsApp. A mí mis ex me hacen unas cosas bien raras, como que... ¿Y no le escribí así? Tenemos tiempo, cuéntanos esta historia. No, no, no. Son los lateros. Me bloquean, después me desbloquean, me hablan y me vuelven a bloquear. Ay, qué lateros. Ya, pero tú lo acertáis. No, no, no los dejas ahí loquitos, guachita. Ya. No, entonces es que yo no te elimino, nunca bloqueo. Y, por eso, que tarde no sé importancia. Sí. Me da lo mismo. O sea, me da lo mismo si existe o no existe. A ver, una pregunta súper íntima, Cata. Si quieres me la respondes. ¿Qué? Pero tú siempre estás con... Con niñitos. No, 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 con cabros más jóvenes. ¡Ah! No, con cabros más jóvenes. Entonces quizás... Con pelitos no hay delitos. Más maduros. Con pelitos no hay delitos. No, mi ex tiene mi edad. Yo puedo ser madura a decir eso. Mi ex tiene mi edad. Lo que pasa es que tiene una edad mental un poco infantil. ¡Ah! A ese punto quería llegar. Pero estaba otra cosa. A ese punto quería llegar. Ya, ¿y usted, Cami, si le llega la solicitud de su último ex? Yo acepto. Acepto porque el último ex me hizo muy bien a mí y a mi corazón, a mi mente, a mis pensamientos. Así que, obvio, no se lo acepto. Pero si ponte tú. Me agrega un gallo chanta con el que estuve. Nica, lo acepto. Nica. O sea, depende de la forma en que terminaste. ¿Y tú, Michael? Yo acepto... A ver, ¿cómo está? ¿Y usted no? Si la pregunta yo le hice de Michael. ¿La que te devolvió el anillo? ¿La que no te aceptó el anillo? ¿O te lo devolvió? ¡Ay, qué bien! No, pues si le entregué el anillo. Después me lo devolvió y yo lo tiré al mar. ¡Ah! ¿Te querías peinado? ¿Para qué lo tiré al mar? ¿Por qué no lo vendiste? Porque me tiene una ilusión de plata nomás. Me salió dos segundos. Por eso te lo devolvió. Con razón, te lo devolvió vos. No, no, ni cantándome a... ¿Te lo entiendes? ¿Ah? Ahí tú. A ver, sí. ¡Pax, súbete al proyecto! ¿Quién y Vergara? Tenía a mi ex en Facebook. No. Yo cololeando, pero él no. Cuando comenzó una nueva relación me bloqueó. Parece que lo retaron. Es que eso es lo que pasa. Depende de la niña que tienen al lado. Ya estoy hablando con ella. ¿Entiendes? Como que están controlando. Pero eso también. Pero, pero... Yo psicopatear a la actual... Es que no sé si... Yo creo que también tiene que ver con un tema de respeto. Si tú estás... Si yo estoy hoy día... Ayer pololeo con la Paulina. Si hoy día pololeo con la cara. ¡Uy, te la volví! Estoy pololeando a la cara. Yo la pololeo yo. Por eso. Ahora con la Camila. Podríamos concretar, por lo menos. Me ponéis tanto ejemplo. Si yo estoy pololeando con la Camila. Cabro chico. Ya me molesta que yo converse con Paulina, que es mi ex. Que quedo despechada. Obviamente yo voy a eliminar a Paulina de Facebook. ¿Y por qué tú tenés que cargar con la inseguridad mía? Pero es que si a ti te molesta, yo quiero hacerte feliz. Pues si estás en una relación para eso. No, porque después le voy a tener que dar el gusto en todo. No la blia. Ya, pero también deja ser al moleste. Ya, pero yo asumo que yo... Yo... Bueno, pero es que igual ya... Yo soy bien. Pero yo asumo que había veces que había gallas que los joteaban. Y que yo me juzgaba bastante. Pero es que tú no... Pero es que... Vamos sacándose a mí y ya estábando. Por ejemplo, si yo estoy pololeando con Michael. Yo o ella. Si yo estoy pololeando con Michael. ¿Ocha vez? Y por ejemplo, otra vez. Y la Camila empieza a jotear. No tengo por qué meterme yo. Tiene que hacerlo él. No te creo, Paulina, que no te vas a... Y que te ha de quedar así como... No, todavía no. Oye, las ganadoras somos así, pues, papá. No. Ay.